La deuda de la EPS al Hospital San Sebastián del municipio de Piedra supera los 900 millones de pesos, cartera que tiene graves consecuencias para el funcionamiento de la institución, ya que según el alcalde Julio César Góngora, con estos recursos es que se sostiene el hospital y se realiza el pago a los empleados. Que pues es la plata con la que el hospital pudiera salir de tantos problemas que tiene, pero pues nosotros hemos sido muy juiciosos, ya nosotros el déficit que teníamos, que estaba en riesgo alto, ya lo tenemos en riesgo bajo y la idea es que en este periodo que nos queda dejemos al hospital sin ninguna deuda para que pueda continuar la nueva gerencia. Por lo cual les ha tocado utilizar otros recursos para sostener el único centro de atención del municipio, pero le preocupa la situación y espera poder dejar el lugar en las mejores condiciones antes de que se termine su mandato. Pues la verdad no, no lo hemos cerrado porque pues la verdad siempre pensamos en el bienestar de la comunidad, de los habitantes, de los que necesitan, pero sí es un problema muy complejo porque con esta plata pudiéramos sacar nuestro hospital adelante como lo dije anteriormente. En total se atienden a más de 2.427 personas de la zona rural y urbana del municipio. ¡Gracias!